Con más de tres décadas de experiencia en el desarrollo de la infraestructura turística en el principal balneario de Cuba, la empresa de construcción y montaje ICACOS no solo garantiza el crecimiento de la industria del ocio, sino que aporta al desarrollo social del municipio Cárdenas. Como principales objetivos tenemos la terminación próximamente en el mes de agosto del Hotel Oasis. Ese es un compromiso fuerte, pero bueno, ya hemos entregado el 50% de las habitaciones, prácticamente toda la infraestructura que acompaña y los objetos comunes que acompañan a este hotel. También estamos remodelando un grupo de habitaciones en los hoteles, en el Memory, Coral, Paradiso, es decir, estamos inmersos en una serie de tareas de mantenimiento, pues también tenemos fechas para terminación próximamente en salud al 26 de julio. Las mejoras en la calidad de vida y albergue a constructores, técnicos e ingenieros vinculados al desarrollo turístico de Varadero constituyen prioridad para la empresa, que destina parte de sus recursos a la renovación del lugar de descanso de su fuerza laboral. Durante este 2023 nosotros tenemos alrededor de 13 millones de pesos planificados para la reparación de los campamentos, incluyendo este campamento donde estamos hoy, que se va a hacer un campamento nuevo para los técnicos, o sea, sería el traslado del campamento antiguo que estaba en la isla del sur, que los técnicos vendrían para acá. El campamento de El Salvador es donde está la mayor cantidad de nuestros trabajadores, se hizo una inversión muy grande en los cuartos de los trabajadores, además se hizo la instalación nueva del agua, porque ellos no se abastecían con agua normal de la calle, si era por pipa, y en los otros campamentos lo que se está reparando más bien son los baños, el piso y el sistema eléctrico y sanitario. Calidad en las obras, innovación y atención al hombre son premisas de la constructora ICACOS, colectivo consagrado de especialistas de alto nivel en la construcción que sostienen el compromiso de continuar aportando al desarrollo económico de Cuba. El camarógrafo José Antonio Estrada e Isis Hernández Milian, Sistema Informativo.